¿Por qué está protestando el día de hoy aquí en Cochela? Aquí porque está aquí el Trump en el estado de California y no lo queremos aquí. Los mexicanos que están en el exterior, particularmente en California, ¿qué les han dicho a ustedes? ¿Qué les preocupa? ¿Cuáles son las razones por las cuales ellos piensan salir a votar? Yo creo que la principal es que piensan mucho en su país. Muchos de ellos llevan 20 años, 10 años sin estar allá. Piensan mucho en su país. ¿Tu mensaje para el presidente Donald Trump? ¡Ay! Pues que... Piensen las familias que está destruyendo, separando, está pasando muchas cosas muy tristes ahorita. ¿Ya ha votado anteriormente? Sí, en México. En México ha votado. ¿Fue difícil el trámite para sacar su credencial de elector aquí? No, fue rápido y sencillo. ¿Por qué es importante votar, señor? Es importante para elegir a nuestros buenos presentantes que van a hacer este... para que haya lo mejor en México, en nuestro país, porque es nuestro país... es un país muy rico que a cada momento se está robando cada día más. Definitivamente hace falta que nuestros candidatos nos traten con mayor respeto, porque si bien hay veces que nos ven como... en cierta manera como una parte monetaria, que dicen, ven y de lo que has trabajado invierte en un proyecto productivo o algo que genere empleos, pero lo cierto es que poco apoyo hay también por parte del gobierno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma. Les saludo con mucho gusto en otra edición de este programa Foro Más Latino. Hoy estaré transmitiendo desde el Consulado Mexicano en San Bernardino, California. Le voy a hablar de dos temas importantes. El primero es sobre un foro comunitario que se realizó en estas instalaciones. El tema fue el voto de los mexicanos en el exterior. Cabe recordar que el primero de julio habrá elecciones para gobernaturas, para senadores y para la presidencia. Particularmente la elección para presidente, hay seis candidatos. Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia. José Antonio Mid, del PRI Panal. Ricardo Anaya, por México al Frente. Y por otro lado, también se encuentran los independientes. Entre ellos, Margarita Zavala del PAN, Jaime Rodríguez Bronco, gobernador del Estado de Nuevo León y Armando Ríos Piter. Es importante reiterarle que por acuerdo del INE, el Instituto Nacional Electoral, los candidatos no pueden hacer campaña en el exterior. Pero por otro lado, sí podemos ejercer el derecho al voto. Los 50 consulados en este país le están ofreciendo información de cómo obtener su credencial de elector. Asimismo, si usted ya tiene su credencial y está vencida, puede renovarla. Puede ir a las instalaciones del consulado o visitar la página www.votoextranjero.mx. Este trámite lo tiene que hacer antes del 31 de marzo. Recordemos que el voto es libre y secreto. Actualmente en este país, habemos alrededor de 8 millones de mexicanos con el potencial de ejercer este derecho. Sin embargo, en las elecciones del 2012, votaron únicamente alrededor de 40 mil mexicanos en el exterior. Como usted puede ver, es un porcentaje muy bajo. De acuerdo con consejeros del INE, se pronostica que para este 1 de julio, este número podría llegar a los 200 mil, aunque todavía es muy bajo. Como mexicano en el exterior, estamos marginados de las plataformas políticas de los candidatos. Son mínimos los análisis políticos que nos ofrecen los medios tradicionales. La alternativa es el Internet, que requiere tiempo y esfuerzo. Cuando usted le plantea este panorama al trabajador mexicano en Estados Unidos, se convierte en una barrera y se mantiene al margen de los chispazos de información. Entre estos chispazos, recientemente tuve la oportunidad de escuchar una entrevista con el fundador del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. Él mencionaba que México está deteriorado, que ya no hay confianza en las instituciones ni en los partidos. La economía no acaba de crecer, hay violencia, inseguridad y este es el contexto en el que se está dando esta elección. Cuando se le preguntó a este señor Cárdenas qué pensaba de la unión entre el PRD y el PAN, él respondió, en casa ajena yo no me meto. Agrega que hay descalificaciones de unos candidatos contra otros y señalamientos que podrían tener consecuencias judiciales, pero se las lleva el aire, se pierden. La pregunta obligada que se le hizo a Cuauhtémoc Cárdenas es por quién iba a votar. Él indicó que su candidato será aquel quien revierta la reforma energética que fue implementada en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Él concluye diciendo que hay que cambiar la política petrolera, ya que este recurso natural se está acabando no solamente en México, sino en todo el mundo. Quiero decir que de acuerdo con estadísticas de opinión o encuestas de opinión, mejor dicho, si hoy fueran las elecciones presidenciales, el nuevo presidente de México sería Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena. De acuerdo con la encuestadora Indermec, ubica a López Obrador con el 44.1%, Ricardo Anaya 15.1% y José Antonio Mead con el 10.9%. Son proyecciones que muchas veces se equivocan y algunos las consideran simplemente como una herramienta de campaña. La verdad la conoceremos el primero de julio, cuando usted y todos los mexicanos salgamos a votar. Al tener unas elecciones transparentes, recuperaremos la confianza de la grandeza de México y sobre todo de sus inmigrantes mexicanos, que anualmente enviamos más de 25 mil millones de dólares a esa nación. El segundo de los temas que le voy a presentar el día de hoy es una manifestación que se realizó en la ciudad de Coachella y fue en repudio a la visita del presidente Donald Trump aquí a esta entidad, a California. El presidente estadounidense continúa con su afán de construir un muro fronterizo. Estuvo en San Diego, donde fue a ver los prototipos de su barda que él desea construir. En su campaña mencionó que México debería de pagar por él. Sin embargo, ha cambiado su postura y quiere que usted, yo y nosotros, paguemos por algo que es absurdo. Cuando no hay oportunidades en todo, cuando no hay educación, cuando no se garantice la seguridad en los países de Latinoamérica, ni aún con esa barra más alta y más resguardada, se podrá detener a los miles de inmigrantes que prefieren morir en la frontera y no morir de hambre o asesinados. Lo invito para que se quede con nosotros. Vamos a comenzar con lo que fue este foro comunitario sobre el voto de los mexicanos en el exterior. Claro que sí, Mayra Moreno, de la Organización México-Americana para el Desarrollo, coordinadora de la región sur del sur de California. El proyecto yo también decido desde acá. ¿Cómo surge y cuándo surge este proyecto? Es un proyecto que surge de un concurso abierto que generó el INE en el mes de noviembre. Nosotros concursamos junto con otras organizaciones. Somos tres organizaciones actualmente llevando a cabo el proyecto California, Arizona y Nevada. ¿Cuántos elementos están participando dentro de esta organización? Somos tres organizaciones, la Alianza de Líderes Mexicanos y Americanos, el Centro de Atención y Desarrollo Integral del Migrante, NOXNAR, y la Organización México-Americana para el Desarrollo. ¿El propósito principal? El propósito principal es promover la participación política de los mexicanos en el oeste de los Estados Unidos. ¿De qué forma van a promover la participación política? Bueno, lo estamos proponiendo a través de mesas informativas, a través de foros informativos como este, a través de consulados, en consulados móviles, en mercados, en todos los espacios que nos permitan llegar a los mexicanos cara a cara. Brevemente, ¿qué aprende la gente? Aprende, sobre todo, cuál es el proceso de credencialización, cuál es el proceso de desarrollo del voto, cómo vamos nosotros a votar, y sobre todo, cuál es la importancia de que estemos en este momento, un momento histórico, participando como mexicanos en las elecciones del 2018. El mensaje para los mexicanos en el exterior de que salgan a votar, ¿qué tiene más peso, el voto de un mexicano en el exterior o el voto de un mexicano que está en su país? El voto de cualquier mexicano. El voto es un derecho humano, es un derecho político, y nosotros somos defensores de ese derecho que tenemos. Muchos piensan que porque estamos fuera del país, no tenemos ese derecho, no tenemos que ejecutarlo. Nos avalan tratados internacionales, nuestra propia constitución, y tenemos que hacer una ciudadanía activa. Los mexicanos que están en el exterior, particularmente en California, ¿qué les han dicho a ustedes? ¿Qué les preocupa? ¿Cuáles son las razones por las cuales ellos piensan salir a votar? Yo creo que la principal es que piensan mucho en su país. Muchos de ellos llevan 20 años, 10 años sin estar allá, piensan mucho en su país, y creen en el poder de su voto, en el poder de su decisión. Algunos están desinformados, eso es lo que pienso, pero la mayoría están muy interesados en votar. Esta es una palabra clave. Desinformados. Estamos desinformados. ¿Por qué el INE no aprueba o no aprobó que los candidatos hicieran campaña en los Estados Unidos? Pues sí, de alguna manera. Y la otra es el proceso tan simple que podría ser simple de tan solo obtener una credencial. Muchos ni siquiera sabían que era gratuita, que es un documento que pueden obtener en los consulados. Y ese es nuestro gran reto cuando hemos estado cara a cara con los mexicanos. Tener que llegar a ellos y decirles, ¿sabes qué? Puedes obtener una credencial, es gratuita, y tienes acceso sin tener que salir a México. Ese es el principal punto. ¿Tienen idea de cuántos mexicanos con el potencial de votar en California hay? Mire, tenemos actualmente una lista nominal de 600 mil. California y Texas van a dominar. Estamos hablando del 65% que está contemplando. Tan solo en el área de San Bernardino Riverside, San Bernardino Perry, se está controlando un promedio del 10% del total de la lista nominal. ¿Su invitación para que la gente ejerce su derecho al voto? Pues que tienen hasta el 31 de marzo para poder credencializarse. Tienen que acercarse al consulado, obtener una cita por Mexitel. Pero además que hasta el 30 de abril pueden registrarse. Muchos tienen una credencial para votar, pero no está registrada ni es activa. ¿Usted dónde va a estar el primero de julio? Yo en Estados Unidos, si voy a votar desde acá, ya activé mi credencial y la registré. ¿Qué temas considero usted de importancia para escoger a su candidato para la presidencia? ¿Qué es lo que le preocupa usted? Bueno, primeramente la seguridad. Que haya seguridad en nuestro México. Porque aquí ya no estamos hablando de un solo Estado, estamos hablando de todo el país. Estamos hablando de llevar fuentes de trabajo a cada región y que con el 3x1 nos siga apoyando los tres niveles de gobierno para llevar esas fuentes de trabajo que tanta falta hacen, especialmente ahorita que ha habido esta política acá en Estados Unidos, para que la gente ya no tenga que venir a arriesgar sus vidas. Y pues ahora como va a ser más difícil también la pasada, ya sabes, cuando no traen visa, pues sí, hasta su vida arriesga. Entonces de esta manera yo creo que se pueden hacer muchas cosas por nuestros compatriotas. Respecto a las elecciones en México, el próximo primero de julio van a haber elecciones en México. ¿Ustedes qué saben de los candidatos a la presidencia particularmente? Yo la verdad no sé, no sé nada de eso. Tampoco. De acuerdo al INE, el Instituto Nacional Electoral, los candidatos no pueden hacer campaña en los Estados Unidos. ¿A usted qué piensa de eso? Pues la verdad yo no sé, no sé de eso. No, no. No, no. Pues sería importante que pudieran, para que así también nosotros que estamos fuera de nuestro país supiéramos, conociéramos de ellos, y pudiéramos tomar una buena decisión, ¿verdad? Háblenme de la importancia de que ahora ya el gobierno de México está haciendo esfuerzos para que los mexicanos en el exterior podamos votar, ¿qué piensan de ello? Pues se me hace importante, pero como le vuelvo a repetir, si no sabemos las personas que están siendo candidatos, ¿cómo vamos a votar por ellos? ¿Usted cuenta con su credencial de elector? No. ¿Usted, señora? Yo sí, pero es de México. No he sacado de acá. ¿Está válida su credencial de elector? La verdad no sé, ya tiene mucho tiempo que lo he sacado, no sé si tiene validez o no. ¿Han pensado ustedes en sacar su credencial de elector para votar estas próximas elecciones del primero de julio? Pues yo por ahorita no había pensado en eso. Tampoco. No he pensado en hacer... No he pensado pues en votar. La verdad no.